hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de alejandro mygay estáis preparados para ver el directo más gracioso de todo tiktok aquí lo tenéis viridiana lópez desde la ciudad de méxico estaba con nosotros ayer en directo con la risa más ruidosa y graciosa del mundo qué fuerte está este chile porque trataba porque hago caras mi boca es la vacina lo que no entiendo es porque no soy tan viral no soy viral en nada o sea nada es el vídeo primero pero le ve quiero comer algo chicos no sé qué comprar no sé qué pedir por y digo ver aquí en ciudad de juárez tengo mucha hambre y yo estoy comiendo este pepino pronto más duro que la chile está muy duro y luego le como que le eche mucho chile o será que le hace falta más chile ay no sé pero y digo que no tu resta me hizo el día yo sé que sí oigan esto se me parece un cuernito ponerles es lo que estaba pensando porque aquí enfrente hay un negocio de bubles pero esto es quien sí aceta aceta que aceta ay no puedo estar no puedo estar ay no puedo estar ay no puedo estar no puedo estar ay bueno y va a ser una sin cerrar los ojos a lo mejor y sí que fuerte a la gente y esta es aaaah aah 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 No sé qué danse ya, ya me han llegado... De hecho, todos mis seguidores en Instagram son de España, son españoles. Y yo me había enterado de que en España sí soy como más reconocida que aquí en México. Te van a doler los dientes, ¿no? Ay, voy, mi Dios, colo frío. Ay, Dios, que tu pepino está... Está muy curioso. No soporta este pepino. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué me miro así? De abajo. ¿Quién sabe? Es que me agaché porque se está sumando alguien. ¿Qué estás comiendo? Este pepino. Pero no. No, me puedo reír, chicos, estoy esperando un poco. Quedé en la familia afuera y me avergüenza de reírme. Quedé en la familia afuera y me avergüenza de reírme. Dicen, ¿cómo pega ese pepino? Ay, no, ese pepino me va a dar algo. Ya no me lo voy a comer. Miento el pincho pepino que agarré, agarré tres pepinos. Dije, por si me da el problema en el trabajo, un bolo de pepino me lo va a quitar. Pero pues sí. Ya no voy a comer pepino, está muy fuerte. Dije, por si me da el problema en el trabajo. ¿De dónde es tu blusa? Mi blusa la compré en Walmart. Esa sí la compré en Walmart. Bueno, chicos, me voy a ir un ratito y regreso a las cinco y media, ¿ok? Regreso a las cinco y media porque voy a comprarme unas bonas, tengo mucha hambre. Y ese pepino no me va a quitar el hambre. Me va a dar más hambre. Pero bueno. ¿Cuánto chisme? ¿Ya les conté el chisme que tenía? Ay, me pasó eso. Es la vida. Ay, Dios mío santo. Ay, Dios mío santo. Me tengo mucho soparado ahí. Ay, Dios mío santo. Ay, Dios. Debería ser pecado como que... Ay, no sé. No, no es pecado. La verdad, yo estoy bien orgullosa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Cuenta un chiste. Chiste, no me sé. ¿Cuál es tu grupo favorito? Alcohólicos Anónimos. Ahí mando a todos mis tíos. Ay, Dios mío. Me está viviendo como que ríe. Qué hermoso te ríes. Ya sé. Ay, no sé. Bueno, unas personas que están ahí. Les voy a decir. No se pueden poner en esta banqueta. ¿Por qué no me ales a mí? Ay, chica. Sorry. ¿De qué parte eres, amiga? De aquí, de la tierra. Acá por el norte. ¿Por qué no? ¿Qué? No serán los zombies. Porque son viejitos. Ah, alguna vez les escuchas a una mujer. Actuar fuerte. Eructa fuerte. No. Bueno, yo a veces. Eres de parte de la tierra. Te amo más. Estás muy linda. Yo sé que sí. El verdadero me enamoré de tu risa. ¿Me saludas? Saludos, Vicky. Ay, si cuando me puedo rir, me gusta porque me están viendo. Ay, yo me quedé incómoda con la herida. Ay, yo tengo esta cremita. Me la traje de un hotel. Ay, Dios. Esta. Huele bien rico. De eso huele más que mi perfume. Mi perfume también huele rico. Pero esta crema... Uf. Ay. Ay. Cuando vienes a Costa Rica. El próximo año. El próximo año. Voy a Costa Rica. Bueno, chicos. Este pepino... Es valósura. Es asmer. ¿Eres la única de tu familia que se ríe así? Sí. Soy la única. Gracias a Dios. Bueno, chicos. Entonces, a las cinco y media regreso a hacer like. Aquí en TikTok, pues, viniendo. Ah. 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 Entonces, ahorita los veo en un ratito. Cuando vienes a Ecuador. Ecuador, ¿qué va para allá, va? Ay, es que ahorita ando viajando para allá. Ah. Pero bueno, ahorita... Pero bueno, ahorita... Ah. Ahorita me conecto, chicos. Les quiero mucho y les quiero ver triunfar. Cuando vienes a Colombia. Ay, pronto, ¿per qué me va a parar la nariz? Oiga, no sé si es que la nariz la tengo bien suica. Pero bueno, pronto. Ay. Eh. Pronto voy para allá. Entonces. Espérame. Ah. Ok. Chicos, nos vemos. No sé qué dije. A las cinco y media nos vemos en la... Ahorita, ¿ok? Espero que prendan su campanita. Ay. A ver. Ah. Este. ¿Y para África? ¿Para África? ¿Qué va para llevar? Oh, no. Chicos, es que primero voy para allá. Y luego para allá. ¡Ah! Y luego ya me voy para allá. ¡Ah! Entonces. ¡Ah! Yo creo que son los últimos. ¡Ah! 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 Mmm. Sí. Eh. Cuando me viene ese problema. Ay, pero me voy a quedar para allá, ¿va? Ay, no, chicos. Es que voy para allá. Y luego para allá. Y luego para... ¡Ah! Entonces. Ando muy, este... No, es que como que cada... Cada uno tiene así como que... Ay, sí. Como su fecha. Sacar las vocales. Pero bueno. Eh, nos vemos. La están confundiendo. Vente para Sevilla. Ay, sí. Ya sé. Tengo que ir después de Sevilla porque estoy nominada en los Latin Grammys. En la risa más culera del mundo. No. 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 Ah, 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 ah. Ay, Dios. Pero pronto iré. Argentina. ¿Cómo Argentina? No para Argentina. Sí, güey. Por tanto, como para el 2027. Voy para Argentina. Ay, es que tiene que ser poquito, poquito. Ah. Vente para la gran... Ay, Dios mío, santo. Si me dan ganas. Amaría verte con un ataque de risa que te haga... Ay, Dios mío, santo, chico. Para eso queda mucho tiempo. Yo sé que sí. Ay, Dios. Es que uno tiene que ahorrar para viajar, chico. Saludos de Culiacán. Ay, a Culiacán no voy. Está muy peligroso todo. ¿Qué más? A ver. Vamos a buscar en Google. ¿En dónde está más peligroso? ¿En Ciudad Juárez o Culiacán? Gracias, Carlos. Hay lo mismo más. ¿En dónde está más... peligroso? ¿Ciudad Juárez o Culiacán? Vamos a ver qué nos dice el... Ok, vamos a poner... Ciudades más peligrosas de... Felito por acá. Ale, madre. Ay, pues fíjate que nos están peligrosas. ¿Está más peligroso aquí en Ciudad Juárez? Sí. Está más peligroso aquí en Ciudad de Juárez que en Culiacán. No, pues sí. Saludos desde Tepito, Ciudad de México. Saludos. Luisa Fernanda. No le hagan caso a Luisa Fernanda. Luisa Fernanda... Es que Luisa Fernanda ayer... El día de ayer tuve una controversia con ella porque ayer fui a Soriana y me pidió dinero y no le quise dar. Entonces, por eso se está atacando. Pero no te preocupes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se responde. Primero está Zacatecas y los Juárez en todo de México. Y pues ya... Culiacán pues ya queda muy lejos de lo peligroso. Ay, Dios mío. Santo, qué cosas de la vida. Saludos desde Dalas. Ay, estamos cerquitas. Como 20 horas. Pero tú estás para allá. Ay, Dios mío. Oigan, ya no estoy hablando geografía. Dice... Chicos, ya no le hagan caso a Luisa Fernanda. Ya, ignórenla. Ya no le hagan caso. De hecho... Ahora bloquear. No se preocupen. Bueno. Dicen... Yo sí, está muy bonito y muy bonito el clima. ¿En dónde? ¿En dónde está muy bonita? ¿Ha sido Durango? No. No, pero Durango... Dicen que Durango está muy bonito. Mejor a Tamaulipas. Ay, no. Tamaulipas está muy... No. Ay, no. Tampoco a Tamaulipas está. Tampoco a Tamaulipas está peligroso. La verdad, quien sea Juárez, está muy, muy peligroso. La verdad, chicos. Sí, está muy grave el asunto. Pero yo digo, cuando haces cosas malas. Porque yo me porto muy bonito siempre. Y no me pasa nada. Estoy muy bonita. Estoy muy bonita. Ay, Dios. Está muy tranquilo. Saludos de Cosa Rica. ¡Pura buena vida madre! ¡Pura buena vida madre! Pero bueno, chicos. Ya me voy ahora sí porque ya son las 4 y media. Estoy diciendo que me voy desde las 4 con 1. Me voy a... Porque tengo que hacer unas cosas en la compu. Aquí estoy en la computadora. Estoy haciendo unos correos. Y miren. Aquí están. Unos correos. Y este... Estoy contestando aquí. Ya vale y me escribió. Hola, me gusta mucho como te ríes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bad Bunny! Pero bueno. ¡Pura vida madre! ¡Pura buena vida! ¡Ay, Dios mío santo! Bueno, bueno, chicos. Ya me voy. Ahora sí. Los quiero mucho y los quiero ver triunfa. ¡Chao, chao! Adiós, chicos. Nos vemos en un ratito. Gracias, Rodrigo. Dice, saludos de Tabasco. Ay, chicos. Ya no les voy a contestar porque me quedo más tiempo. Adiós, chicos. Bye, bye.